Ya brada, ya brada, uno contra todos, tú uno contra todos Ya brada, yo uno contra todos, la historia de mi vida, la historia de tu vida Brada, ya brada, uno contra todos, lanzas con punta de rima Asoma la cabeza en el punto de mira, fina escribo y esquiva Aquí no hay tregua, en la vida, otro asalto, otro día Los que me quieren bien soportan mi cojera Rezar sus fieras, ambientes de sus propietos Vine a pesar de él, más allá de Orión pasada La actriz ya no duermo, es el recuerdo de hasta el fuego me despierta Insomnes en línea tocan mi puerta, la mejor receta, la que más criticas Profesan mi mierda, te estripas, raperos, incluo, escorchín chulo Puto egoísta, la sorda más folla, afila tu polla Pollos duro, rumia en rabia, rabio al papel, en el desierto, el Tuareg La UNED de Arabia, base de violín, escojo, tatúo el papel, compras ese enojo de piojos No doma inyectada la sangre, los ojos, trozos de papel, los hijos de Chanel cuando los cojo Ley de entalión, ojo por ojo, escojo, bajo, escribo, rimo, edito, fuego y otro rollo Sociópata del hospital psiquiátrico Tienes libros pa' hacer amigos, hijo puta Le pregunto por qué se enfada Me pregunto por la boca, muere el pez y pilla el pájaro Frecuencias que mojan bragas Secas de trovas, de pajas, pantapájaros Dar por culo al folio, te ralentizo como el polio Sentencias desde el hoyo Pajetes viven su verano azul, sabemos cómo acaba Qué decepción, exacto, flores y cactus El universo se expande mientras inspiras y te inspiras Párpados a media hasta expiras Dale pues igual te inspira Algún día cuando lo dejes como tos Déjale son jóvenes En tu cabeza el viejo te quiere como un guaje Como un hijo, comete tus errores Y comete tus errores La lección de la que realmente aprendimos Yeah, aquí no hay tregua, en mí la vida Otro asalto, otro día Los que me quieren bien soportan mi cojera Resarcirte piernas ambientas juntos de mis propietos Mi nave es arder más allá de Orión Pasadas las tres ya no duermo El recuerdo es la que el fuego me despierta Mis hombres en línea tocan mi puerta Ya, 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 ya de vida, a quien entrego a la vida, otro santo, otro día, ya, si eras aprietas, de tus tropiezas, el recuerdo de aquel fuego me despierta, su mente en línea, toca la puerta, la mejor receta, la que explica. ¡Suscríbete al canal!